Muy bien, ahora sí continuamos y como ustedes saben arrancó la campaña electoral ya en el día de ayer tuvimos a la primera precandidata a intendente de nuestra ciudad, a la señora Ramona Lobera y en este caso tenemos hoy al precandidato a intendente por Libres del Sur que es el señor Oscar Ruiz. Sí, bueno queremos obviamente darle la palabra a él, los minutos o el tiempo que le corresponde, esto ustedes saben que fue sorteado de manera muy transparente y fueron así los lugares como quedaron. Sí, bueno en este caso Oscar muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días Elizabeth, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno Oscar, usted está representando al Movimiento Libres del Sur y va como precandidato a intendente, ¿por qué se acopla al Movimiento Libres del Sur? Sí, es todo un honor ir como precandidato a intendente, a veces por el trabajo y esas circunstancias a veces uno no está a la altura como quisiera desarrollarlo, pero con Libres Movimiento del Sur venimos trabajando desde el 2021 y siempre con charlas así esporádicas hasta que después nos pusimos a charlar más profundamente y llegamos a un acuerdo, o sea eso, los dos teníamos lista digamos, porque veníamos trabajando para intervenir, entonces me propusieron que yo fuera el candidato de ellos y ellos ponían los candidatos a concejales. Muy bien, y ahí se armó la lista. Oscar, usted está representando hoy también al Movimiento Libres del Sur de Salto. De Salto, sí, yo provengo de la agrupación halcones del peronismo, soy peronista y este es un acuerdo entre prácticamente peronistas. Bien, es un acuerdo peronista que es mucho, un poco lo que genera un poquito de confusión, ¿no? Digo, es un acuerdo peronista, se autodenominan halcones del peronismo, pero no van a interna. No vamos a interna porque la política tiene estas cosas, o sea, el militante, digamos, no puede muchas veces con los poderosos. Los poderosos yo les llamo a aquel que tiene influencia, aquel que maneja las cosas y se comporta como patrón de estancia. Entonces, yo tengo que tratar de imponer, o sea, no de imponer, sino de expresar mi idea, porque también tengo criterio propio. ¿Y cuál es la idea principal del movimiento? ¿El movimiento? Usted está apoyando hoy o encabezando una lista Movimiento Libres del Sur. Sí. Bueno, seguramente se acopla a ellos porque está de acuerdo con la idea de Libres del Sur. Ahora, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es la idea principal? Porque si se autodenominan peronistas y el color político de nuestra ciudad actualmente es peronista, entonces, y no van a internas con ellos, ¿cuál es esa diferencia que ustedes remarcan? Y por eso dicen, bueno, hacemos otra lista, aparte, que se denomina peronista, pero que no va interna con UP. El problema, el tema es que Libres del Sur era un movimiento social. Eso, claro, sigue siendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? O sea, yo estuve en movimientos sociales también, en el movimiento Evita, en el FTV. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el problema de la droga que nos está robando las criaturas de los barrios, las criaturas de los chicos, digamos. Perdón, quiero hacer una aclaración. El movimiento Evita es un movimiento social, que bueno, todos lo conocemos. Usted sale de ese movimiento, pero los que antes pertenecían a Libres del Sur se acoplan a Movimiento Evita actualmente. No, Barrios de Pie. Barrios de Pie. Ok, Barrios de Pie se acopla entonces a Movimiento Evita. ¿Y queda solo Libres del Sur? Claro. Queda como partido político. Bien, queda como partido político. Perfecto. Ahí tenemos entonces, queda como partido político, aparte, Libres del Sur. Claro. Está bien. O sea, también Barrios de Pie tiene varias ramas. Entonces, ahí está con el movimiento Evita, con Libres del Sur y sigue haciendo su tarea social. Su tarea social. Bueno, muy bien. La lista de este partido de Libres del Sur, a la que usted representa hoy, ¿cuáles son sus ideas principales o sus propuestas principales para esta campaña? Sí, la propuesta. Primero, como decía Perón, primero hay que llegar y ver con lo que nos encontramos. Porque da la sensación de afuera que hay mucho desorden, mucha injusticia, mucha desigualdad. Y entonces tenemos que llegar para saber qué es lo que hay. ¿O sea, improvisar? No. Revisar qué es lo que tenemos. Perón, cuando en el primer gobierno le dijo al secretario, todos los proyectos guardar en un cajón, vamos a revisar los imponderables y ahí vamos a trabajar. Porque la gestión se recibe sin inventario de todo, de nada, o sea, sin beneficio de inventario. Entonces, la propuesta que tenemos son trabajar en los barrios, tratar de recuperar a los chicos, porque es muy fácil. A veces le dicen, ah, no quieren trabajar esos negros. No. No están preparados, porque un muchacho que la sociedad le cerró las puertas de varias cosas, porque eso viene de generación en generación, no es que a ese chico le hacen esto, sino que al padre, a la madre, al abuelo, le han cerrado las posibilidades, las oportunidades. Entonces, hay que recuperar a esa gente. ¿Y cómo la recuperar? No la recuperar, diciéndole, anda a trabajar. Le tenés que enseñar a trabajar. Y todo eso requiere un esfuerzo. Por eso, para eso se necesitaría un área de profesión y oficio. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que no van a poder estudiar, pero sí se van a poder capacitar como plomero, pintor, albañil, herrero, carpintero. Hay muchos oficios que una ciudad necesita, y para eso necesita capacitar a esa gente. Pero en la ciudad de Salto hay instituciones educativas que se dedican a enseñarles a los jóvenes el oficio. Claro, pero nosotros vamos a ir a buscar al barrio. ¿Entiendes por qué? ¿Por qué está creciendo esa parte de la población excluida? Porque, sí, hay, porque acá también hay chicos en el centro, hay chicos que, decían, no tienen grandes problemas. Para esa gente hay. Para el del barrio, lo único que le queda es tratar de defenderse como pueda. A veces, a veces arriesgando la vida. Claro, pero es gratuito igual eso, ¿eh? Es gratuito, sí, pero los funcionarios están ahí en el despacho, no salen a los barrios, no los conocen en los barrios. Y para que una persona vaya a los barrios, tiene que venir de los barrios. Porque yo, el 14 de agosto, voy a salir caminando por los barrios sin ningún problema, como siempre. Oscar, usted hablaba de las generaciones que, bueno, que hoy hay que acercarse a los jóvenes o acercarse a los chicos y darles la posibilidad de una profesión, de, bueno, de tener una salida en el mercado laboral, que realmente puedan ingresar de una forma más fácil, ¿no es cierto?, al mercado laboral. Y habló de las generaciones anteriores. Pero en las generaciones anteriores también teníamos peronismo. También teníamos peronismo. Pero, ustedes fíjense, el desastre que dejó Macri ahora, después vino un gobierno de Unión Democrática y no tenemos peronismo ahora. Entonces dicen... No tenemos peronismo ahora, Alberto Fernández, ¿a qué representa? A la Unión Democrática, él mismo lo dijo. Fíjense, ¿por qué está peleado con Cristina? Porque no es peronismo. El peronismo no crea trabajo con unos sueldos de miseria. Y hoy tenemos un sueldo donde la gran mayoría no le alcanza, no llega a fin de mes. Pero, Oscar, escúcheme, Alberto Fernández, ¿quién lo puso? Cristina. Para ganar una elección que parecía medio imposible. Ustedes no se acuerdan, no se olviden que Macri no pudo reelegir por la estrategia de Cristina. Y ahora, ahora puso... ¿No pudo ser reelecto Macri por la estrategia de Cristina, dice usted? Sí. ¿Y pero eso no es antidemocrático? ¿En un país democrático? No, no. La rosca política es moneda corriente. ¿Qué es rosca política? Así, arbitrariamente. Es decidir, decide Cristina y no pudo decidir, por ejemplo, en este caso Macri, o quien fuera, no importa. Tal vez no hubiese sido Macri, pero cualquiera. No podía decidir ser reelecto. Porque Cristina lo había decidido. Lo que pasa es que... Eso me está diciendo usted a mí. No, no. Alberto Fernández es democrático porque lo eligió la gente. Ajá. Pero son estrategias que se utilizan a grandes niveles y es picardía política eso. Puso a alguien que no estaba en los medios cuando ella era muy criticada. Entonces, la gente quedó descolocada. ¿Usted apoya a Cristina, Oscar? A morir. A morir. Y con respecto a las decisiones que se están tomando últimamente, por ejemplo, de que el candidato a presidente de la nación sea Sergio Massa, ¿usted está de acuerdo, digamos, con esa mirada? No, por eso estoy acá, por eso estoy en otra lista, porque yo respeto mucho por los derechos que le dio la gente, por la valentía que tiene, por el escarnio que está sufriendo algo injusto. ¿Quién sufre escarnio? Cristina. Cristina. Ustedes fíjense que todos los días casi se caen las causas que le armaron. Todas se las armaron, ninguna real. Hasta ahora, yo no tengo el nivel como para decir no, no robó nada. Tampoco para decir sí robó. Y sí robó o no robó no importa, no hubo un político después de Perón que le diera derechos a la gente, como se lo dio Cristina. Está bien, yo la admiro mucho, la respeto mucho, pero no soy obsecuente, por eso estoy en otra lista. Yo creo que Massa no me representa a mí, porque es un hombre de la embajada. Cristina ha tenido sus razones para elegirlo, porque es mucho mejor que yo como estratega, pero a mí no me gusta Massa. Entonces tengo derecho a decir no, Massa no, voy por otro lado. Excelente, bueno, entonces su propuesta principal, por lo menos en términos locales, es acercarse más a los jóvenes y tener en cuenta que ellos tienen que ingresar al mercado laboral de una forma más rápida o más fácil. Claro, porque la democracia es llegar con todo. No, no podemos decir no. Y me dijo, otra cosa importante que quiero recalcar es que dijo, bueno, si llego, ver qué hay y desde allí saber qué se debe hacer. Hay muchas cosas para ordenar, para poner un poco de equilibrio y yo estuve trabajando ahí. ¿Hoy sigue enfrentado con el intendente? Sí. ¿Muy enfrentado? Muy enfrentado, porque es injusto. Yo no le puedo decir compañero. Pero usted militó para él en algún momento o en sus años. Sí, sí. Ah, ok. Así como... Lo acompañó. Como estuve apoyando a Cristina, hoy estoy en otra lista. A él también. Yo le di todo el apoyo que tenía, la ayuda que pude darle y el hombre nos jugó limpio. Está bien, son cosas de la política. Yo no nací en la municipalidad. Yo me jubilé por las mías. Él me prohibió que me jubile acá en Salto. Tiene los mecanismos. Hay muchas consecuencias. El Consejo Deliberante entero no me defendió en el momento que yo tuve problemas. ¿Se siente traicionado usted? Sí, sí. Porque eso no se le hace a un peronista. Y menos echar a una persona... O sea, se traicionan entre peronistas, ¿me quiere decir eso? Sí. Menos echar a una persona en pandemia con 67 años y sin que haya mucho trabajo. ¿Usted tiene trabajo hoy? Hoy sí. Porque a mí me conoce la gente. O sea, yo en el 2003 le digo, yo me quedé en la calle con mis hijos. Agaché el lomo, recibí palo, pero seguí adelante y salí. Gracias a mucha ayuda de la sociedad de Salto, que es a la que yo le debo. ¿Me entiendes? Porque me dieron mucha ayuda. Entre ellos, el internado hogar del niño me ayudó un montón. Yo estaba bajo las circunstancias de la vida y una depresión terrible. Y pude salir reconociendo ver esa ayuda que me daban y pude salir. O sea, no es fácil. Yo conocí la miseria. Y ahora es una forma que usted tiene de devolverle de alguna forma a la sociedad. Yo quiero hacer algo por la sociedad de Salto. Yo quiero que sea segura, que una mujer mayor pueda salir a la vereda con el teléfono en la mano y que no tenga miedo que se lo van a robar o que le van a pegar para robárselo. O sea, las cámaras que están, gran parte, están enfocando a los legisladores, a los responsables de los pueblos del interior, de alrededor, digamos. Pero no cumplen la función que tienen que cumplir. Digamos, la policía está allá en el balneario. La policía le digo yo a esa fuerza que trajeron. Y no les permiten hacer lo que tendrían que hacer a esa policía. Están como contenidos. Bueno, los muchachos saben qué es lo que tienen que hacer. Dónde podrían hacer allanamiento y no lo hacen. No se los permiten hacer. Ok, Oscar. Bueno, recuérdenos entonces. Usted es precandidato a intendente por el Partido Libres del Sur. Sí. ¿Sí? ¿La lista? Cuarenta. Lista cuarenta. Bueno, muy bien. Cuarenta A. Cuarenta A. Muy bien. ¿Sabe qué es el cuarenta en la quinela? Dígame usted, a ver. El cura. Chiste para el final. El cura. Bueno, justamente su contrincante en el día de hoy. Su decepción, podríamos decir, como usted dijo. Bueno, me traiciono. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, allí tenemos entonces el precandidato a intendente en nuestra ciudad, el señor Oscar Ruiz. Gracias. Y lo que están haciendo ustedes es impagable. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.